El presidente de Argentina El es Domingo Faustino Sarmiento Para que le saquen este retrato, Sarmiento seguramente tuvo que estar posando durante un rato bastante largo, prácticamente inmóvil. Luego de un proceso largo, caro y complejo, alguien tuvo que revelar las fotografías manualmente, para luego llegar a producir copias que con suerte llegasen a los ojos de una parte de la población. Hasta ese entonces, alrededor de todo el mundo, la gente desconocía el rostro de sus líderes. Tener la posibilidad de eternizar la imagen de alguna figura, o de algún lugar, fue un hito revolucionario en la historia de la humanidad. Nos permitió seguir viendo el rostro de alguien que ya no está, o algo que ya no está. La fotografía fue un divisor de aguas en la creación y perpetuación del patrimonio simbólico, cultural y político de la raza humana. Pasados dos siglos desde su nacimiento, el panorama es un poco distinto. Hola, soy Lucía. Tengo 23 años y hoy en día soy actriz y cineasta. Estos fios al tuco parece que tienen pinta, pero estaban re fríos y para colmo no tenía queso rayado esa vez. Hola, soy Melanie. Tengo 22 años y estudio diseño de imagen y sonido. Esta foto la tomé en el día de la madre. Después de muchos meses me sentaba a jugar el solcito y la verdad me pareció un momentazo. Hola, mi nombre es Michelle. Viví toda mi vida en colegiales, lo cual me convierte en una pseudo palermitana. Y esta es una foto del rollo de la persiana rota. Yo me llamo Tomás. Esta es la foto de algo que quería saber si era caca de ratas. Así que le mandé a todos mis familiares preguntando si eso se parecía a caca de rata. No me supieron responder, pero sí me dijeron que no mandé más cosas así. Hola, mi nombre es Clau Virrisco Zurita. Mis amigos me dicen Clau. Pero mis amigas me han dicho siempre peque. Esta foto la saqué hace un par de años, pero sí sé que es del supermercado que está exactamente al lado de la entrada del edificio en el que vivo. Esta foto es algo que encontramos con un amigo en la ladera de otro amigo. Esta es una foto que no me acuerdo de haber sacado de un completo desconocido con una taza independiente. Hola, mi nombre es Clau Virrisco Zurita. Hola, soy Lucía. Yo me llamo Tomás. Hola, mi nombre es Pichá. Hola, yo soy Melanie. Todos me conocen como él. Tengo 22 años y soy de la luz. Esta es la foto de mi mamá, mi papá y mi mamá. Esta es la foto de mi mamá. Esta es la foto de mi mamá. Esta es la foto de mi mamá. Basta. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Es. Llegó.